Chicos, a la Inigas acaba de conectar el caráctercito. Estoy yo solo con Eneko, ¿vale? Uy, uy, uy. Igual viene de más, ¿eh? Eneko, no le hagas el modo P para nada, ¿eh? Que te veo venir. Yo no puedo. ¿Ah? Yo no puedo. Eneko, yo me la he ido diciéndole que se ha conectado, porfa. Vale, ese es la IP. Que guay. Espera, que te veo tener esquí. Ah, no, que susto. No. Cuidado con los grupos. ¿Cómo se llama? ¿Nervioso? Tío, lo que susto es el zombie, bro. ¡Un glitter, bro! Tengo una opción que se hace así y ver quién está. Lo ha publicado, ¿eh? Está aquí, ojo. Mira, mira. Para el glitter, aquí, XD. Tengo más shorts para subir. Bueno, es que capaz de que se pueda insultar, porque... Había una vez que estaba con Roger, con Eneko, con más compañía, pero yo aquí solo es con Eneko. Podría ser una nueva leyenda, creo que no sabe frenar esto, ¿eh? No, a ver, tío, es tonto, tío. Le va a hacerte ver. Te pongo aquí. Él nunca ha estado aquí. Le pongo ahí un momento, porque quiero ver si es toda vuelta. No le quiero hacer mucho TP. Igual no es mejor que él venga por él solo, ¿eh? Porque yo tanto TP, tanto TP, ya aburre. Como ahora mismo, digamos, me voy a jugar a mi serie nueva... Esto hay que acabarlo, ¿eh? Aquí. 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 Estamos los tres aquí. Qué chungo esto con Alain. A ver, tiene una cosa de estas en la cosa. Perdón. Cabeza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a hacer una broma. Para que juega más a este. Aquí. 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 ¿Quién es? ¡Aaah! 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 ¿Velan? ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo tienes mi número? Si este es en lo que yo ocurro. ¡No, no! No, no, no. Me lo guardo el número. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Vamos todos! ¿Qué le pasa, tío? ¿Algo le pasa? ¿Le metió un espadazo? ¡No, no! ¿Le metió un espadazo? Tío, una pena que hoy él no venga a jugar Le voy a mandar un audio ¿Y cómo amas tiene mi número? Claro, la pena está aquí Igual se la felicito, ¿sabes? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 A ver si Alain se hace subirme el water drop Qué raro que estén aquí Qué le pasa a Alain, está raro Si pongo agua ¿Te imaginas que Alain insulta o algo así? Qué le pasa si así bebe agua el troll lindo Venga, vamos a su casa, vamos Yo pongo un mural aquí, ¿vale? Igual pongo un mural ¡Eneco! Voy a poner un mural ¡Eneco! 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 Yo estamos jugando al servidor con Alain Pues ahora sí Alain sí ya lo subió No, no sé qué es creativo ¡Ah, sí! ¡Eneco! ¡Eneco! Vale, aquí voy a poner el water drop Voy a poner un espacio La maleza La maleza A ver, mañana sí ya lo subió A ver, ya puedo asegurar un mural ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hago esto? Espera Cuidado con aquella broma no es bueno a la tía YA A ver a ver este no deja de arruquillarse ah 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 y aquí entonces hace una guasa y vamos a hacer unos cuantos a ver que me ha mandado cualquier burlada bueno si yo tuviese el whatsapp de aquí con todo lo que me enfrentaría le voy a mandar su primer sticker bueno su primer que no su móvil pero bueno esta no es el lujo de tener el whatsapp si ahora hay una gente de gola y metete ahí y se mete y pica a que me refiero que pica pues que pican todos la idea de favoritos es una araña eh a ver se lo voy a agarrar en el agua no 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 Igual dice la idea. ¿Tienes o no? Dice Boba. Imagínate si puede usar el modo P. Se lo quitaría enseguida. Si se lo doy un segundo y luego se lo quito, me arriesgo, ¿eh? Me arriesgo un carajo. Me lo... No, 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 quítaselo, a ver, quítaselo. No sé quítaselo por comandos, pero a ver, quítaselo, sí. Oye, en esto, jugadores, que la puede cagar, ¿eh? La puede cagar. No, quítaselo ya. Oye, ahora el aterro está bugueado, bro. No, venga, chico, tío, ahora se buguea. Esto se recordará dentro de dos meses. Ahí, ya se lo quita, espero que ahora funcione. Normalmente en aterros esto suele funcionar inmediato. Guau, seguro... ¿Se ha fijado o no se ha fijado? Guau, le he puesto modo P por un momento lo que nunca hay que hacer. Obviamente, nunca hay que hacerlo, pero... Se lo he puesto solo un segundo, solo un segundo pa' ver qué hacía. O sea, ya lo veis, me lo he mirado, o sea, a mí me lo he mirado como, ¿o qué? Y te lo haré justo ya, a quitárselo. Ahora estoy medio calmado. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a dejarme construir o qué? Debería ahora a la zona matar sobre, es un mono, no sé. Ahí está la del níker, por lo menos no le hacemos TP, no le galeamos, no le chinchamos. De lo pronto, es un chaleco. ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínate que dice, pues es una idea que nunca le se ha puesto en su cabeza. No contestó nada, lo está escribiendo. Yo creo que ya como tienen, uno no quiere, ¿eh? Típico número. Típico número 3. Alguien quedando una partida. ¿Por? ¡Ah! Igual te invitaron a locazo. Igual te invitaron a... Ah, pues no. Se he metido. Cómo me gusta ver ese texto de ahí amarillo. Cómo me gusta. Pues si lleva la conexión o algo. Seguro que la conexión se ha mudado a una zona muy estricta de urbanización, de que no haya muchos vecinos, mucho ruido y de que vaya el lago y filiando, sí claro. Pues no ha contestado nada, ¿o qué? Igual no ha querido contestar algo porque igual quiere decir que no y no nos quiere dejar mal. Igual no lo ha visto, ¿eh? Igual no lo ha visto. A ver si hago para que lo vea. Locazo. ¿Qué hace ahí? Ah. Creía que Alain estaba hablando. Ah, nada, algo así. Alain gracias a mí, Alain ya sabía mucho de YouTube, hasta ha nacido antes que de mí. O sea que yo. Su hermano tiene un canal en YouTube que lleva como ocho años, ¿vale? O diez, yo creo que eran ocho. Él tiene un canal que tiene cinco años, pero él sí quiere, o sea, lleva como más años en YouTube que yo. Pero yo le enseñé vídeos nuevos, ¿eh? Que él no conocía. Ojo al dato. Igual se lo está pensando, lo está invitando, lo está hablando con él. No sé. Ahora en 2015, todavía no fui yo. Mis... Mispar. Sí. Estoy aquí con Alain. Te imaginas que se une locazo, te imaginas que pone locazo sonido a tu servidor de Minecraft. No pone nada, está como raro. Bien, este es el punto de Alain. Hostia, lo voy a poner, ¿eh? Qué... Qué... Ter... Si... O... Y Magica te dice, no me acuerdo, pero igual si me acuerdo porque al ser tecnológico y al ser de Minecraft, igual le va a decir a mí que mola. Venga, de dos señas. Bueno, nada, venga. Vamos a entusiasmar los dos. Igual estoy metiendo mucha candela, Blanky. Mucha cizaña. Va a venir un creeper y le va a matar. Eh, justo el choro se ha girado. Creo, eh. Alén con esas que me parece Gerol, Blanky. Hostia, Gerol. Gerol, Blanky se ha unido a mi servidor. Voy a poner un álbum. Gerol, Blanky se ha unido a la partida. Y ahora dirán la mentira o no sé qué. O sea, digo, Gerol, Blanky no es como el enemigo en 8, pero Gerol, Blanky era una persona real o era un dibujo de ficción. Si era un dibujo de ficción tendría que haber una persona que haga papeles de Gerol, Blanky. ¿Qué? Dieciocho más. Eso es más dieciocho, ¿verdad? Ah, uno punto ocho. Qué susto. Guau, es que... Claro. Que cuando lo hay que estar mal pone cosas raras en el servidor. Randoms y feas. Y quería que hagan más dieciocho, pero es uno punto ocho. Pues... PeINT хотя... ¿Qué pasó? Uff, es que tenía un susto. Pero ya está aquí, o sea, pues que tío, que bueno, no es 18. Yo, que, yo tengo que vender aquí, eh, la zona de Waterloo, porque aquí está como muy separado. Muy bien, ya está metido aquí. En la cafe de Leopardón. Le iba poniendo el texto ahora mismo, de, digo, ya se está volviendo mal, ¿no? Y dice, podría haber variado solamente hasta aquí un poco y ya está, pero claro, igual ellos quieren hacer más cosas. Yo creo que hasta aquí ya, tampoco me voy a pasar. Alain le estuvo como dos, veces creo que ni tres, dos veces en creativo, eh. Me ha ayudado bastante. Menos mal que cuando le dije estas, menos mal que cuando le dije, esto es una serie de survival, lo aceptó. Imagínate que él llega a ser otro y dice, no, yo quiero estar en creativo y se pone mal, joder. La que me haya tocado aguantar. Ya se conectó hace un mes, eh, o cuatro semanas. Se oye un idioma. Por lo menos tendremos el... XD. Como es lo de, lo de Alain en el servidor no lo veo. Vale, aquí debéis hacer, no, no es aquí. Aquí es Voy a saber una foto Claro, yo la pongo en esta versión Que es 1.20.3 Y claro, me la va a poner Pero en realidad no la es un contigo Creo que a alguien no le apetece leerlo Lo que le apetece es escribir Claro, los que vuelven a esa versión no pueden ser admins Están antiguas Por cierto, estamos solo en casa Estamos solo en casa y son las 9.50 Las 21.50 creo Ahora me siento un poco sola Así que igual me voy a tomar un colacaba A ver, no olviden una hora Y ahí pondré datos curiosos Guau, tío, aquí tengo un poco jodido esto Bueno, que haya madera, venga Por todas partes Que sobre, que... Esto es el vinito barato Yo quería quedar ahí volando Y ese es el bloque Creo que la misma perdida de vista Hostia, ya hay alguien Hostia, no le da alguien Me voy a hacer ahora un tpeado de él Mira el enderman Que hace mucho que no vemos el enderman aquí montado No te puedes tpear, eh Oye, se ha ido hasta aquí Se ha perdido completa No, o la ha hecho de penecos Espérate Guau, se ha ido hasta su casa Has vuelto O sea, digo, a ver No se pone así Creo que era enhorabuena Pero con H O sea, dice Él ha ido por todo aquí O sea, el sultas no le iba a la patria De atracciones No, no, o sea No me quiero que le haya ido hasta ahí O sea, no, 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 no Dice Y es que le ha puesto un cartel a su casa Y yo digo Pues no, no, será No, no, él no se habrá recorrido todo esto, ¿no? Oh, pues sí Pues curiosamente Si se lo ha recorrido todo Y yo que creía que no Ahora dirán Pero una vez aquí Y si no, ¿qué le hizo? Si este vídeo es de una hora Hago una cosa interesante Porque así es lo difícil que me busquéis Que esos son los bichitos Hay unos en el patio Que les voy a insultar Que son unos cuantos, tío Que me insultan Y que son unos Uno que casi siempre lleva Camiseta azul y es de pelo negro Con, como con No tiene flequillo Pero tiene como un flequillo Que flota No sé, como Pero no es como Es más, no sé Que para abajo Y es como Con, digo Con gomina Y ese es el peor Luego hay uno Que es como una tropeta Que dice Ay, ¿qué hace? Chucha, vale Es como argentino Sí Sí, le cojo yo Ese Hace dos semanas Tenía como un moratón En el labio Y creo que En su barrio Se había pegado Lo sé que por el micrófono Chicos Pero es que es una prueba Estoy pensando Si para mi cumpleaños Me compro suscriptores En YouTube En algunos sitios Eso es ilegal Bueno, ilegal Que no se puede hacer Todo en YouTube O a veces ilegal Este es el vinito Barato De Luz Tío Yo voy a poner Cosas Aquí Estos morales Son como raros Dividiendo Esto Perdón XD La cara está Dabrando Como si hubiese En el labio Pero mi padre Está viviendo Estaba salvación En el santo Salamón Salamón Salamadas Salamadas Si ahora Yo hice esto Gratis 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 Toma Gratis Para todos No, no, no Tú Que se lleva esto Oye No ponen Pero si Como Sin embargo Es comiendo Espero que no se empiece A quemar Obviamente Es como Un parque Mira No, que queda feo Tú Encima Es que no La obsidiana La cabrón Es que Es que Es que Porque Una de madera Se quema No 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 queremos Provocar Un incendio Aquí En el cerro Ves Ves Menos Mal Brother Que No He hecho Nada Os imagináis Un incendio Aquí En el cerro Y si pongo Esto aquí Imagínate Si pongo Esto Tan que Así Se incendiaría Creo que Sí Creo que Sí Igual no se Quema Oye Donde está Lai Vale Donde está Aquí A ver A ver Si me Sigue Tío 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 Esto no se mueve Que rabia me da Esto No Y se monta No se monta Tío Es que Siempre se monta Bueno Bueno Este Eso Y si Montó Este No Me quité Mi espada Esto Me lo ha Quisado Que le hago Que le hago Tete Rápidamente Que listo Que listo El enderman Montado El enderman Fiestero No El enderman Fue El enderman Fue El enderman Claro No, no pongas eso. Que os puedo dividir el mundo, tío. Dividir. Los barcos. ¿Qué barcos? Eso... Venga. Vale, me has convencido. Ahora se podrá ver su vídeo online. Podría haber postulado la versión más nueva. Claro, se describió cuál es el problema. Que si en el futuro hacemos esto como imaginar de dinero. O sea, que tengan que pagar diamantes para entrar. No sé para qué, pero en principio no. Pero imagínate. Pues, y que sea ilegal que rompáis como su vida democrática. Y yo, pues por aquí se ponían colar. No sé cómo solucionar eso. Pero, bueno, me da pena. Me da pena un poco bastante. Y había uno que se llama Matías y le faltaba. Se ha eliminado la mente. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Yo no sabía ni que existían estos barcos. Lo juro. Venga, entra por ahí. Alguien que abandonó la partida. ¿Qué pasó? No sé si está. ¿Cómo se lo vea? Y le... Se me da la mano. Si quiero que viene a mi padre o alguien. Porque nunca está en la mano demasiado. Igual es un gato o un perro que ha venido. Porque sabéis que yo... Pero he tanto dejado a mis gavetinas así. Otras libres. Y se colan perros. Porque un día había un perro. Que parecía que tenía igual más de 5 años. Se le veía amoroso, pero no sabemos. Yo creo que era de pastoreo Pero no lo utilizaba ni para pastoreo Porque se escapaba Era un perro pastoreo, un ovejero Y se me escapaba, bueno, se escapaba y venía aquí Juega con la perra Y luego, chicos Un día se coló como un perro Un bordealcol y un marino a negro Y le agarró a los caballos Obviamente no los mató porque no puede Bueno, depende, depende No hay nada No, no, no Igual no es prohibido hacer cosas, pero bueno ¿Qué me quiere trebar? ¿Y si yo voy a estar en el otro? Uy, no, no, que tiene un tubo de lava ¿En el tubo? ¿Le has dado un tubo de lava al aire? Que si le has dado un tubo de lava al aire ¿Y cómo pongo la cosa? Sí Tío, es que le has dado un tubo de lava Y te alegra que no veas, eh Te voy a quitar las cosas de su inventario Porque no me fío ¿Puntos de experiencia? Cofre de ender también le quito No sé por qué, pero bueno Por si acaso Por si acaso Igual se enfinece Ahora no tendrá el QS, ¿no? No, tío En eco, ¿qué haces? En eco No Eso hoy no Voy a asomarme un momento En eco ¿Qué haces con eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué haces con eso, bro? ¿Qué haces con eso? No, déjalo que está... No, déjalo, tío Ah, bueno Déjalo libre Vamos a dejarlo libre Enderman, vete No, no le hagas nada a Lai, tío Gua, se está escondiendo para atacar a Lai Gua, ya se ha enfurecido Déjame ver el vídeo de estos Y, ah, claro, es que le puse a Lai En el spamboid de la cárcel, bueno Le voy a poner el spamboid como por aquí Gua, no, es que en el cárcel de Carmen Es súper arriesgado ponerle, ¿no? No, digo en natural, no Nada, venga, le voy a poner en su casa A ver si funciona, a ver si funciona Cuidado en la casa, pero Está la puerta abierta, cuidado Ahora si le mato o alguien le mata A ver si sentirá orgulloso de esto ¿Qué hace, qué hace? ¿Sabes si está cogiendo cosas de estas? Es que no ve Bueno, se lo está pasando divertido aquí También hay una zona de barcos No se preocupen, chicos de YouTube Yo quiero poner como directrices para este canal Pero una, no encuentro la opción Porque no aparece Yo creo que eso es para Como socios de YouTube o algo así Quiero poner directrices Zorro, lo tienes jodido Bueno, ¿cuántos vídeos del servidor tendremos? Ya yo calculo que más de 10, obviamente Tendremos más de 30 No, igual 30 o así A ver si yo le matase a Alaina Aparecería en otro sitio ¿Dónde está Alaina? No está ahí Alaina duró hasta 2020 Alaina duró hasta que más años dura Digo, las que me voy a poner en la vida Alaina duró a ver Guadal, te digas con el Lender Man Ya está, ya está Ya te va a matar Mira dónde se ha ido Y te vende las tiros capullos Esto es la Lender Se lo voy a dar a Alaina A ver, es que ahora Alaina se le puede dar todo ¿Cómo? Pues si se porta bien No, no, porque ahora tiene más cortes Esto es la Lender Sí, sí, estoy grabando un vídeo con Alaina en el eco Estamos aquí, estamos ready Ya he acabado de vallar el parque de atracciones Y ya he acabado de vallar la zona de water drops Porque todo es como un parque de atracciones O sea, que tiene que tener como un vallado Bueno, tiene vallado de madera y eso Chicos, ahora Bueno, ahora se que me va a ir Oye el GoPro Cuidado que ahora no se puede ver el creeper Voy a dar el suelo, eh Vamos a ver, Alaina está aquí Vasos Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? Water drop, water drop ¡Ojo! Water drop, a ver, como le salga bien No, Alaina muere, obviamente Y perdió todas sus cosas Ahora ¿Qué coño es esto? ¿Qué hay que arancenar? Aquí va elante Oyeron los Oyeron, ¿por qué pone tantas herras? Eso me pinta mal, eh A ver, no, por nada Es que conduciendo a este chaval A ver, no sé, no sé ¿Por qué pone oyer? Como tan furioso así Mira, mira Oyeron, imagínate Oyeron, te voy a arrazar No sé, no sé Pepe O sea, cualquier cosa que aprovecharé Imagínate, pongo esto Y Alain se pone aquí Y dice Uy, perdón, que jodo Pero si se equivoca muchas veces Se pone fe Ah, jodo Lo voy a hacer muchas veces Creo que lo veo ¿Te imaginas Sergio Rampón se conecta? Es verdad Alain por lo menos Lo dejarán muy tarde Porque yo creo que Alain es mucho de máquinas Lo que me da miedo es que Alain esté solo O incluso conmigo Y en Echo Es que Hemos los tres solos Porque claro Te puedo decir algo Alain con Echo Que O A veces Gero La hembro 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 en mi otro salido cuando era un mundo tenía esto tenía una casa de abajo un beso Pues ya voy a sentar una cosa de pica, miradla, es que no se ha molido una, guacamoles, piensas, es mejor hacer así, guau, se va a saber que si estas aquí por un sitio no te vas a caer Bueno, no tiene discos ni whatsapp ni nada, bueno whatsapp si tiene, pero te salió espero Tendré que poner muchas casas debajo del agua, eh Igual que hoy ya tiene como unas cosas debajo de la tierra que el nego no sabe que es eso Una vez lo fue a ver, pero porque se hizo tepe a Ollier, un día estaba y luego yo me fui Y bueno, se hizo tepe a mi, ya apareció a mi, le hice tepe a Ollier, le hice tepe a Ollier, le hice tepe al Perú, no sabe dónde está el sitio Entonces está rota la entrada, o sea que Está un poco baja, o sea, está, o sea, está bajita Querría yo que estaría más profundo, o sea, literal, chicos, es que se puede hacer una cosa debajo del agua y debajo del agua y debajo del agua, aquí, se puede hacer otra cosa ¿Veis que lo sabía? O la tierra, aquí abajo en la tierra, aquí se ve un color diferente Que la Virgen te cuide porque yo también te cuidaré Que la Virgen te cuide porque yo también te cuidaré Oh, como lo sabía ¿Puedo hacer tepe aquí en el agua? Yo antes había hablado de hacer tepe al perú muy alto Y aquí luego, solo que esponjas, pues lo quitas todo Soy el típico que de pequeño, yo cuando era más pequeño, igual tenía siete o ocho años, o nueve Cuando tenía a Play 3, soy el típico que rellenaba toda la casa de bloques para quitar el agua Soy el típico, el bebo de una esponja porque yo lo hacía Hace como un año que descubrí que se podía quitar la esponja Pero bueno, era feliz ¡Ollieros de agua! No está rojiendo, ¿no? Voy a hacerle una trampana Puedes meterle a ver qué hace Ah, mira, pues aquí en su casita Qué raro que no la quiera renovar Lo de cogerías que rompo así Se rayaría Y bueno, a ver que la de la puerta, que se... Oh, oh, Joque Joque Es que a veces Alec tiene dos tipos de decir jo, y más el malo que la buena Alec dice en plan como un niño pequeño ¡Jo! Y así se pone muy mal dice el gorila Pero luego tiene otro tipo de... ¿Será que tiene otro tipo de decir jo, oh? Y ya se calma No. ¡Voy a ver un miedo que jueguen estos juntos! Cómo se ponga mal, ¿te imaginas? Pues... Pues si alguien le sale a misa... ¿Cómo que le digo? ¡Branca, bien eso! Es que te imaginas si alguien hace algo... Que la dirigente cuide porque yo también te cuido... Creo que Alain, muy bien en este server, no lo pasa. Bueno, a ver, lo pasa bien, le gusta. Y dice, no, yo a veces le... El gasto lo más de Halloween o tal. Pero a ver si entres que... O sea, con Halloween y él dice, no. Pues yo creo que lo pasa mejor con Alcazo que... Puerta. Puerta, puerta... No, esta no. Es que si hubo otra, se va a mover. Si pongo el mágica testando de madera, se buguea, mira. ¡Hostia! No se buguea, pero si antes se bugueaba. Hoy lo han actualizado. Porque antes siempre era de la otra forma. Se ve que podía seguir una puerta hacia un lado y se soltaba. Hostia, es que es raro, ahora se puede. Tesoro, carnal. Bueno. Bueno, un momento es piquitazo, eh. Lo vais a tocar. Lo voy a hacer. Se está divirtiendo. Mejor a la bocada. Divirtiendo, divirtiendo. por fin tenemos una casa en condición los bolos caroline no tienen ni el spam point en la casa esa ni en el otro ahora me voy a hacer tp a él a ver que está liando uy que se pone el agua literal si lo aldean no sale que pasará serán inteligentes en micro los aldeanos y sabrán que están debajo del agua y abrirán las puertas o qué yo quiero averiguarlo en verdad os gustaría que se corte más no por nada pero para llevarla a la cárcel y ahora pondré aquí una alfombrita bueno la alianza es que se pone esponja debajo del agua pero bueno no importa no importa justo empezó a poner esponja y he cogido esta no importa oye que le pasa a la perra que ladra y no está en la calle y es un perra que ladra aquí en casa eh aunque así esto no se puede poner ni acabas así pues en eso sí se puede poner es increíble sí pero bueno no sé no me voy a poner aquí la mano voy a poner aquí unas camas quiero tp a ver algunas de estas me está aquí como en plan como en uno obsesion jugando ¡eh! que le pega, le pega! ¿qué hace? se está posando mal. lo hizo anda. Sí, 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 este está portando mal ¡Eneco! Se está portando mal, ¿eh? A ver, no ha insultado ¡Eneco! ¡Ane se está portando mal! Que si a Ben se está portando mal Y está destruyendo Que lo que está poniendo rancio Porque claro, aquí una tela de daño no tiene sentido La puede romper, pero imagínate que sirve para algo Casi nunca lo rompe nada Cuando está bien es muy bueno No rompe ni una escala ni un día abajo Pero bueno, me da miedo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está pegando, está pegando Cuando he hecho lo de esto Bueno, no me hace ni el shift, ¿eh? Este está mal, ¿eh? Sí, sí, me intenta pegar Está nervioso Está nervioso, está nervioso Confirmado La hora de... Está nervioso ¿Qué de él? Porque me pega a mí Y es de... ¿Qué es el sitio? ¿Sí, de nuevo? No, 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 no ¿Alguien le ha mostrado? ¡Me he hecho el corazón! ¡Me he hecho el corazón! No está nada de mí No está nada de mí Ah, no No sé qué pasa Ahora está como deambulando de buenas Igual es que le falto yo y se está poniendo mal Mi atención hay que poner ¡Eneco! 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 Quiero ver si el aldeano es inteligente y abre la puerta ¡Ja! ¡Qué tonto, tío! ¡No, no! ¡No se va a ir! ¡Bueno, sí! ¡Así se fuga! ¡Es verdad! Imagínate, uno está aquí y puede hacer así, se fuga ¡Hostia, pues son dirigentes, eh! ¡Mira, mira! ¡Ya ha salido! ¡Así sale! ¡Fúbale! ¡Fúbale! ¡No! Por lo caso, nunca es algo que sea nervioso, Alain Y te imaginas que no chatea, pero está rompiendo cosas en plan, sin tío En plan, solo salió bien ¡Jos y tenemos el agujero! ¿Quién? ¡Agrujero! 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 ¡No te interesa! Están habiendo sobritos ¿Esto están quemando aquí? Pues si han salido los dos, no las matan, no salen Pero hay gente que te hagan Es que está nervioso o algo, igual empieza a romper cristales Ha puesto Kirchner, eso es bueno, eso es bueno A ver, que haya puesto Kirchner de una forma Sí, 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 no, está mal, está mal Ok, ok, no sé, está pegado a los aldeanos Porque hay dos formas de que ponga XD XD a unas y XD a unas, él pone XD Pero creo que él no sabe lo que se dice que XD Esto sea mal ¿Qué hace? No sale, no sale Ya como rompa un cartel, esto, viste El cuadro ha terminado, mejor dicho Falta, va a saltar, eso nos lo va a decir Mira, si sale el cuadro que yo creo, este va a aceptar un Sakura o un Sakura, sino que podré yo Es que te digo, ahora podrás irse porque nunca habrás visto este cartel Es que te digo, ahora podrás irse porque nunca habrás visto este cartel Quiero comprobar una cosa ¡Evil, crackwatch! ¡Esto es una cosa para un partido! Espero no se ponga mala Bueno, mi casa de la Ojo de la Ojo ya estaría y se le dará ahí ¡Costa fea! ¡Costa fea! ¡No hay que hacer la costa fea, ¿no? Espero que ahora se vaya ya porque creo que se está cruzando el cable Quería que había puesto culo o algo así Quiriam A ver, que pone esquivador TPA Oye, imaginaos que se queda ahora ¡No salió! TPA, se puede mover, ¿no? Luego igual diréis, guau, está... No sé lo que está harto que le haga este pepe, pero es el mismo lo pido ¡No se ha caído, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído ¡Va a caer seguro! ¡Va a caer seguro! ¡Eh, ojo! ¡Qué pro! ¡Qué jugo mal ha hecho! ¿Se le tiró? No, no, que arriba igual está un poco cruzado Ojo, que es pro, ¿eh? No sabía Buena, es que claro, si le empujo quedaría un sword épico Pero claro ¡Ay! ¡Ay, muy bien! ¡Ay! Si le pongo por la cara Ahora me dirá, ¿no? ¡A pie, a pie! ¡Porque no va a empujar! ¡Otra, puta, ahora se la harán! ¡No! Bueno, ahora se pondrá en orgulloso Así que ésta de aquí Oye, creo que se ha puesto un barraspawn aquí, ¿eh? Creo que, eh, digo, oye, se ha puesto aquí ¡No, qué tonto, tío! Creo que, oye, se ha puesto aquí un spam point Porque este creo que es una forma favorita No te he tratado, ahí ¡Ah, sí, tío! ¿Qué haces? ¿Qué te he pegado? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Wow! ¿Bastante está aguantando a la ender hoy? ¡Ander! ¡Shh! ¡Igual le es recomendable que me dieran otro sitio live, o algo así! Le pongo un tipo de trampa o algo Y si me pongo un modo que la usa superficia Y si me pongo un poco Que me quite un poco Su madre Sube, sube, sube Hostia, ¿qué ha dicho usted? Eso es una palabrota Lol Ha matado a la azmik, eso no es justo Dame la espada en eco En eco, espada No, no es una espada Quiero, necesito una espada No te lo pegas, eh A ver si es capaz A ver si es capaz de dármela Venga, yo lo siento Va a voltar a la gorra ¡Muene! ¡Sube, sube, sube! ¡Muene! 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 ¿Qué digo que debe de estar aquí? ¿Alguien me robó la espada? ¡Alguien me robó la espada! ¡Papá! ¡Muene! 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 Quiero que oigan me vean ¡No me gustamos! ¡No me gustamos! ¡No! ¡No me gustamos! ¡No me gustó! 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 ¡Vamos para el canicoles! ¡Que te ven! ¡Ey! ¡No! ¡Que me viene todo el leopardo! ¡No! ¡Es una cosa! ¡No! ¡No! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! Voy a hacer una cosa ¡Que este es el extremo! ¡No lo sabía! ¡No! ¡No! ¡No me gustó! ¡No! ¡No! Voy a coger la armadura, me voy a chetar A ver, que se pesa un poco de rata, sí ¿Te imaginas que alguien me mata aquí en su casa? No, 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 no es nada, ahí no No, 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 no Te pe, te pe Con esta yo no quiero problemas, eh, oye Yo me voy a Parkely Yo me voy a Parkely Que yo no quiero problemas No, T.P. no ¿Qué cojones? ¿Y esto? ¿Qué cojones? A nadie igual ha sido ¡Tú! ¡Mala! ¡No te has hecho el marido! Pero ya está cogiendo todo, eh Si le tira, le tira ¡Ah! ¡Quemado! ¡Quemado! ¡Oh, es un marido! ¡Sí, marido! ¿Cómo ves? ¿Ni quiero me tire? ¿Cómo ves? ¿Ni quiero me tire? ¡Ah! ¡Oh, no, tío! Ahora sé ¡Adiós! ¿Puedo agarrarme la batidad, eh? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? No he estruido nada A ver, ¿qué? 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 Ah, vale, ¿tú también? Vale Vale Bien Sí, no Nada Vale Sí Sí Sí, bueno, bueno No sé lo con la llamada, ¿eh? No sé lo con la llamada, ¿qué? No, no? Sí Está vacío No Hacept Ah 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 Si la gota te hará y no estoy arriesgando el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Si la gota te hará y no estoy arriesgando el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. La gota te hará y no estoy arriesgando el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Ojalá alguien sea un arce, el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Ojalá alguien sea un arce, el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Ojalá alguien sea un arce, el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Ojalá alguien sea un arce, el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Ojalá alguien sea un arce, el bolo, lo que no es que le hace una catástrofe. Me da normal que soy aquí el admin y lo puede recoger todo, no como en survival. Me va a pasar esto en survival y... Espada. 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 ¡Estoy vivo! 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 ¡Estoy vivo!